¿Qué tal Enrique? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? Bien, bien. Hemos llegado a su guarida. Exactamente. Si usted tuviese que contarle a alguien que no conoce nada, ¿cuál es su trabajo? ¿Cómo lo define? Bueno, yo hago el estudio de pie y en conjunto con los miembros inferiores, la estática y la mancha. Este es un aparato inventado por mí. Usted es un inventor, básicamente. Exactamente, sí. En realidad, todo ser humano es creativo. Nosotros, como dice Rossetti, gran autor, gran psicólogo, nosotros hemos sido, se le decía, que éramos racionales que después fuimos motivos, es al revés. Al revés. Hemos sido el motivo y después se ha ido desarrollando el córtex cerebral y somos creativos. ¿Qué es lo que generó con esta creación? Esto es un nivelador y medidor múltiple de miembros inferiores que trabaja con seis instrumentos, cuatro inventados, uno regalado por un señor que se fue a Israel a vivir hace muchos años y uno, este, este es un nivelador de crestas ilíacas que lo copien en balinos en un congreso internacional de Brasil. Este aparato se corre, ¿me comprende? Sí, sí. Tiene, viene corredera. Lo hice, ¿para qué? Para ver la exploración del pie. ¿Ven? Los arcos. Este es un arcómetro. Este aparato, fíjese, gira en 360 grados a diestra y 300 a izquierda. ¿Y para qué? Porque yo trabajaba con el paciente en el suelo. ¿Ves cómo podía hacer eso? Imagínense, no servía. Y hice este aparato que tiene un mecanismo con Ruhleman y un distancial que no permite ningún milímetro de modificación. Esto es iso-preso-métrica, iso-igual preso-presión-métrico-mérida, en cinco colores. Cada color es una presión. Camíen más o menos, ¿ves? ¿Lo ven? Y abajo, ¿vió? Bueno, y cuando viene, cuando va y cuando viene, no se ha apoyado. A él yo le estudio y veo si lateraliza la marcha. Esto es para las afecciones, se llaman pronaciones graves. Para ablandar la pronación y para permitir que después la plantilla usted la endereza bien. ¿Esto lo inventó usted? Yo lo inventé. ¿Se fábrica para que se lo venden a los pacientes? Claro. Esos son cuatro arcos. Y esto es un freno que se corre, porque cada pie tiene un ancho. Esto se levanta, la persona pone el pie, ¿y cómo hace? Hace así, adelante y vuelve atrás. Adelante y vuelve. Lo da vuelta, ¿me comprende? Y usa el otro pie. Saco suena y punta y vuelve. La fase de la marcha. Para ir ablandando el arco. Claro, este sacó la medalla, leo lo junto con el de Fabián. Venga por ahí. Acá tiene una patente, otra patente, ¿cuántas tiene? Y hay otras patentes más allá. ¿Tres? No, tengo más. Usted tiene que tener un sueño para tener fuerza. Todo sueño tiene fuerza. Y toda fuerza, con el tiempo, crea pasión. ¿Me comprende? Usted cuando empieza a jugar fútbol, juega. Pero cuando empieza a dominar, empieza la pasión. ¿Y usted con qué sueña ahora? Yo sueño, este, ahora, bueno, este, con manejar las 3D, la impresora 3D. Ah. Esos son los chicos que me regalan las cosas. A mí, la gente me va a recordar como un ortopédico que se preocupaba por la gente, por supuesto, ¿no? Y el ser humano tiene dones. El problema es que hay que saber cuáles son los dones que uno tiene.